Hola, bienvenidos a Tato y Tiencillos Hello mis chicos, los hermosos y bienvenidos a Martes de Dibujo Yay, chicos Hoy les tengo esta super nueva bolsita Que parece de Monster High, pero creo que no es de Monster High Pero es muy parecida a Draculora Por su cabello, su piel Pero también se parece a Frankie Porque tiene, miren Super hermosa Chicos, que tal si la abrimos y la coloreamos Esta viene con cuatro marcadores y unos brillantes Y yo voy a usar mis Sharpies Aquí los tienen mis Sharpies Para colorear super colorido este dibujo Bueno, vamos a empezar de una vez, ok Ok, aquí tenemos la bolsa Super genial Vamos a ver Acá adentro hay puro papel Super linda Vamos a ponerla planita, planita, planita Y vamos a empezar por su cabello, ok Tengan cuidado chicos Cuando hacen el cabello Porque los marcadores se expanden en la tela Así Pero voy a usar los Sharpies ¿Saben por qué? Porque si se moja No se le va a caer No se le va a caer la tinta O sea que por eso quiero usar mis Sharpies Pero también quiero que sepan que vienen Cuatro marcadores Y esa la compré en la tienda del dólar O sea que están super baratitas las bolsas Super lindas Para el cabello de Draculaura O sea, vamos a hacer un tipo de Draculaura Pero un poquito diferente, ok Entonces voy a hacer muchos colores en este dibujo Para que se vea super super linda Vamos a empezar Claro, la piel va a ser rosita Empecemos por la piel que es lo más obvio Y después hacemos lo demás, ok Vamos a empezar por ahí Ok, chicos Ya acabé la piel Ahora voy a hacer los labios Aquí en este tenemos un rojo bien bonito Vamos a usarlo El rojo que viene con el kit No me acerco mucho a los bordes chicos Para que quede bonita Eso, wow Su cosita de la cara Sus band-aids Sus curitas Vamos a hacer las grises Wow, wow, wow Qué linda Me faltaron las orejas Chicos Las orejas Aquí hay una orejita Aquí Aquí es la No sé si es la oreja Pero se ve raro Vamos a pintarla de una vez Listo Y del otro lado No puede ser la oreja Bueno Creo que por aquí tenemos una manita Vamos a hacer la manita Listo La manita Y vamos a continuar Ahora el cabello El cabello voy a hacerlo varios colores Voy a agarrar estos tres rosas Para hacer un degradado de colores ¡Gracias! 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 Chicos Así ha quedado Draculaura Ahora vamos a hacer todo lo demás No vamos a dejar ni un poquito de blanco ¿Ok? Bueno, aparte de su vestido A mí me encantó Así verdecito Se ve re linda Entonces vamos a hacer aquí multicolor Las líneas El fondito Los skulls Super cool Ok chicos Para el resto No sé qué color voy a escoger Me gusta mucho este morado Este rosa Para el resto Yo creo que voy a agarrar Voy a agarrar Este moradito Que me encanta Y vamos a hacer todo lo de afuera ¿Ok? Vamos a tratar de no dibujar mucho Por adentro de las formitas Para que quede super cool Pero antes que eso Voy a pintar de amarillo Estas Que me muero por pintarlas de amarillo Para que se vean super cool Ahí está Ok Morado Ok chicos Ahora vamos detallito Por detallito Lo primero que voy a hacer Es todos los lacitos De los skullets En rosa Un rosa Así Y luego voy a hacer La mariposa El corazón Los corazones Por todos lados ¿Ok? Vamos a hacerlo Chicos Así nos ha quedado Nuestra super bolsita ¿A poco no está Chulísima 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 Aquí hay una cosita Que no sé qué es La voy a dejar blanca Pero todo lo demás Está coloreado ¿A poco no se ve super padre? Todas las colettes Sus lacitos Están coloreados Pusimos un montón De color A mí me encantó De verdad chicos Me encantó Hacer este dibujo Yo espero Que les haya gustado Este martes de dibujo Regálenos un like Si les gustó a ustedes Comenten aquí abajo O suscríbanse aquí arriba Los queremos mucho Y les mandamos miles de besitos Mua 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 Gracias por ver el video.